Lentamente mis penas, mi sangre toda pertenece a tus pies Para poderte demostrar que más te puedo amar Entonces, morirte su vez Y sin embargo tus ojos azules Azul que vienen en el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Y hasta ahora, adiciendo, adiciendo Sombras, damas, en el temblor de mi voz Puedes ser feliz Y estoy en mi vida muriendo Y entre lágrimas sufriendo El pasaje más sorprendo Desde la sincronización Sombras, nada más Entre tu vida y mi vida Sombras, nada más Entre el amor y mi amor Bravo, bravo No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que domina todo mis ojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo me he cuidado Ni cómo me he cuidado Me siento morir mil veces Cuando me estoy mirando A Dios A Dios me pido olvidarte A Dios me pido olvidarte No sé qué tiene en tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me llamo Y amo el beso Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Es un escándalo, dicen Y es una vela, dicen Por darme mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quírenme jamás Con esto tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría Conmigo te llevaría Aunque nadie lo quiera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quírenme jamás Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso Siempre saber amar ¡Sí! Brasil Brasil ή Gracias.